No lo puedo creer, ¡qué barbaridad! Miren, se habían comido mi gelatina. Para mí que ha sido George. Y lo ha dejado a la mitad. Hola, ¿cómo están? Arranquémosle una vez con el día 5. Para este desayuno como proteína voy a utilizar el huevo de codorniz. Son pequeñitos, ven. Aquí la voy a ir sirviendo y lo vamos a colocar con mucho cuidado. Yo me voy a comer aproximadamente unos... unos 10. Si no tienes esto, lo puedes reemplazar por dos huevos. Esos huevitos los voy a acompañar con un chocolate. Aquí tengo leche de almendras. Voy a echarle todo. Más o menos debe de haber unos 300 a 400 mililitros. A la leche le voy a poner un trozo de chocolate. Si no tuvieras el chocolate, puedes utilizar cacao. Y si no, coco. Ahí está. Tiene que hervir esto. Una vez que hierva, le vamos a agregar una cuchara de maicena más que todo para que espese. El chocolate está empezando a hervir y le vamos a agregar un poco de stevia. Tú puedes utilizar tu endulzante favorito, ¿ya? No necesariamente tiene que ser esta. Vean, aquí tengo la maicena. Le voy a agregar un poquito de agua. Lo movemos y directamente se va a la olla. Lo tenemos que agregar de a pocos. Así. Hasta conseguir el espesor que tú quieres. Este punto yo quiero. Así. Un chocolate calientito, pero cremoso. Lo voy a dejar por unos 2 minutos más y lo bajo. Y este huevito más bien está. Así es que lo apago. Vamos a esperar este. Empezaría a servir el chocolate. Más bien lo que hice es para una persona. Si quieres hacer más, pues tienes que duplicar su cantidad. Un chocolatito caliente en la mañana cae muy bien. Y miren cómo salió este rico chocolate. Ahora pasemos con los huevos. Le retiré el agua. Lo vamos a pelar. Como les dije hace un momento, si no tienen estos huevitos, pueden utilizar 2 huevos enteros. Tengo listo mi desayuno. Aquí está la proteína y la grasa. Y obviamente esta taza de chocolate que es el carbohidrato. De pasadita también les voy a mostrar lo que será mi merienda. No lo puedo creer. ¡Qué barbaridad! Miren, se habían comido mi gelatina. Para mí que ha sido George. Y lo ha dejado a la mitad, pero no pasa nada. A veces esto siempre pasa. Pasa de que nosotras dejamos en la nevera quizás alguna gelatina o quizás algún postre. Puede ser que nuestros hijos o quizás la pareja pues se lo coma. Miren, si pasa eso puede reemplazar esta merienda fácilmente por otra. Y les voy a dar una opción. En mi casa siempre tengo manzana y lo voy a acompañar con 30 gramos de almendras. Ah, pero saben que la gelatina yo lo como en la tarde. O sea, lo como a las 4 de la tarde. Pero me antojé comerlo por la mañana. Por eso es que lo estoy reemplazando esto por la manzana y la almendra. Ahí lo dejo y voy a empezar a tomar mi desayuno. Y nos vemos a la hora del almuerzo. Este será el almuerzo del día de hoy. Se trata de una receta con atún. Y lo que vamos a necesitar es papa. Yo estoy utilizando aproximadamente 2 papas medianas porque estoy haciendo para 2 personas. A la papa le vamos a agregar sal y paprika. Lo movemos y después lo llevamos a la freidora de aire. Ahí lo dejamos cocinarse por unos 20 minutos a 200 grados Celsius. Mientras eso pasemos con los otros ingredientes. Aquí tengo una cebolla picada en forma de cuadraditos. Tengo un tomate entero y tengo perejil. Ah, y 2 latas de atún. Lo primero que vamos a hacer con estos ingredientes es tomar la cebolla y llevarlo a la sartén. Ahí le vamos a echar sal y paprika. Y lo sofreímos por unos 3 minutos. Después le agregamos el tomate. De igual manera las 2 latas de atún. Y tenemos que hacer que se junte bien la cebolla, el tomate y por supuesto el atún. Y vean, por este lado también salió la papa. Esta papa la vamos a agregar a la sartén. Igualmente lo movemos. Y finalizamos agregándole el perejil, no se vayan a olvidar. Lo movemos por última vez y estaría listo para servir. Bueno, como les dije es para dos personas, por eso es que voy a servir en dos platos. Este será para George y el otro para mí. Como ustedes ahora han podido ver es un almuerzo que no necesita muchos ingredientes. Y lo mejor de todo que es un almuerzo muy rico. Así es que espero que te haya agradado la receta y nos vemos en la siguiente comida. Llegamos al fin a la merienda de la tarde. Como ustedes saben la gelatina lo pasé para la mañana. En este momento estoy comiendo este postre helado y la receta ustedes ya la tienen. Pero si no lo han visto les voy a volver a dejar el video en el primer comentario. Y bueno, pasemos con la siguiente comida. Al fin llegamos a la cena. Para esta cena solo vamos a necesitar 3 ingredientes. Primero, una zanahoria tiene que estar previamente rallado. Dos huevos y la mitad de una palta. A ver, lo primero que tenemos que hacer es llevar la zanahoria a la sartén. Y lo vamos a sofreír por unos 5 minutos más o menos. Cuando haya pasado el tiempo indicado tomamos la zanahoria y lo reservamos en el mismo plato. Como verán aquí tenemos el huevo. Le vamos a agregar un poco de sal y luego lo vamos a revolver. Y este huevo le agregamos a la zanahoria. Juntamos bien los ingredientes y nuevamente lo llevamos a la sartén. Para eso la sartén ya está con un poco de aceite. Ahí lo acomodamos y lo dejamos cocinar por unos 8 minutos más o menos. Pero a fuego bajito. Llegó el momento de voltear. Miren como está por este lado. Ahora lo vamos a dejar cocinarse por unos 5 minutos. Y vean esto también ya se cocinó. Y bueno, ahora sí lo reservamos. ¿Se acuerdan de la palta que les mostré hace un momento? Pues esa palta la vamos a poner encima. O sea que la cena te lo puedes comer así. O en todo caso puedes hacer esto. Lo doblas como un taco. Y esta cena es deliciosa. En serio, pruébenla porque para mí es una de mis favoritas. Y bueno, yo me despido y nos vemos el día de mañana con el día 6. Que será el último. Así es que no se lo pierdan.